Voy pa' allá, donde la chica que me tiene loco Voy pa' allá, donde la chica que me pone a gozar Voy pa' allá, donde la reina de mi vida ¿Dónde está? Ahí está Ey, mami, vamos a bailar la fincao Mami, voy pa' allá, donde la chica que me tiene loco Mami, voy pa' allá, donde la chica que me pone a gozar Yo voy pa' allá, donde la reina de mi vida Ay, que dónde está? Ahí está Hace tiempo que yo tengo una morena que se pasa atrás de mí porque ella quiere mi cariño Hace tiempo que yo tengo una rusa que me llama todos los días porque quiere mi amor Y aunque todas son hermosas, bien bonitas y rellosa Para mí en mi corazón solo hay una Que por cosas de la vida, aunque supuestamente ella a mí me quiere, no me puede buscar Pero si ella no viene, voy pa' allá Si ella se tarda, yo la voy a buscar Y si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Eh, mi Daisy, pa' bailar la fincao Hace tiempo que yo tengo una morena que se pasa atrás de mí porque ella quiere mi cariño Hace tiempo que yo tengo una rusa que me llama todos los días porque quiere mi amor Creo que todas son hermosas, bien bonitas y preciosas Para mí en mi corazón solo hay una Ay, esa es mi reina, yo la voy a buscar Porque si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Y si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Y yo la busco, la busco La busco, ay, esa nena, la busco Yo la quiero, yo la quiero porque ella es mi morena Y yo la quiero porque ella me pido La espera, por eso si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Y si ella no viene, voy pa' allá Ay, si ella se tarda, yo la voy a buscar Afrícalo, afrícalo, afrícalo Afrícalo, afrícalo Eh, 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 eh